qué putada ser un casanova pero no es una putada que casanova ya esté fuera mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a una nueva reacción y bienvenidos a la reacción del disco de recycle jay el hombre el ricicliato ha sacado casanova su nuevo álbum después de bastante tiempo sin un trabajo álbum o sea sabéis que tuvimos at summer pues el pasado no fue no fue el verano pasado fue hace dos ahora mismo más sin dudar pero bueno lo que sí sabemos es que el último trabajo suyo como completo fue city pop que fue hace ya pues un tiempo bastante larguito a ver si sat summer fue en 2021 o sea fue hace dos años claro porque si no habría reacción en el canal pues eso desde 2019 con city pop pues ahí fue el último trabajo que tuvimos de recycle y ahora tenemos casanova y ahora que tengo unas ganas increíbles de escuchar este trabajo creo que va a ser un álbum que que voy a ver al risa y con que más me gusta flow sabéis que yo soy más melódico soy más tal obviamente su época más más rapera todo lo de cool y tal también me gustaba mucho y lo sigo escuchando de vez en cuando a día de hoy pero hoy es un romántico chavales me he puesto además soy corporativo flow rojo casanova no sé además me apetece enamorarme me apetece enamorarme me apetece ilusionarme me apetece escuchar cosas bonitas me apetece regalar rosas me apetece todo me apetece todo entonces este disco para mí seguramente me toque bastante me toque bastante así que nada vamos a escucharlo sin más dilación 5 de la tarde hora de la siesta tal quizá ya levantarse de la siesta incluso fue uno comido tarde entonces pues en vez de una siesta pues empleamos el tiempo de la siesta en escuchar casanova vamos a hacer un pequeño repaso antes de comenzar son 12 canciones en las cuales cuatro son adelantos pero tenemos 150 canciones ganas cara a cara casanova perro ambiente ambiente lo iba a decir perro ambiente hambriento no hay manera rosas freestyle 10.000 kilómetros primadona los muertos y las flores dime algo y para no volver para no volver salió ayer y hoy ha salido pues ya el álbum lo reaccionamos ayer pero la volvernos a escuchar vamos a escuchar el disco entero porque creo que es como lineal sabes es como que cuento una historia cuenta diferentes tipos de amor no sé es como me apetece como escuchar y pasar por todos los trances sabes los trances no los tramos nada mi gente muchas ganas y ganas justo en las emociones muchas ganas de escuchar esto putada a veces me capa en el vídeo a veces no entonces tengo que poner la plantilla está de tapar el vídeo es una putada porque porque los vídeos están muy guapos los visualizers también entonces mejor de un poquito tener como que taparon lo pero quiero poder publicar el vídeo entonces no me queda otra que hacer esto pero bueno ya sabéis que tendréis todo en el canal de recycle si los queréis ver como más más así más íntegro así que nada mi gente vamos a empezar sin más dilación 150 canciones tema que salió ya hace tres meses tres meses correcto y que es un banger es un banger la verdad vamos a hacer como es un un espacio más cortito vamos a hacer un top vale me apetece me apetece aunque seguramente haya muchos empates y muchos tal pero bueno empezamos va a ser un vídeo largo seguramente no igual tres horas y media como el del cruzi pero pero va a ser largo vale está esto puesto en el altavoz quiero escucharlo en mis cascos merci ahora sí y cierro la verga cabrón a nuevas espeso de pluma mi gente comenzamos con casa nueva mi gente a gozar a gozar cuando me despido no quiero que llores aunque está escrito 150 canciones se pierden el brillo tus ojos marrones pues no me esperaba como este tema de primero en plan el orden del tracklist porque cuenta como un poco la historia con su pareja con ana en plan en cierta parte entonces como que me sorprende que éste sea como el primero sabes teniendo en cuenta que para no volver es el último como que me sorprende que éste sea el primero hasta agua este vídeo para que otra vez te enamores a veces la última vez que reaccioné a este tema no tenía un g-shock ahora sí es que es durísimo este tema en plan es que esta parte menchota esa bajada de lo mejor del tema a veces ese corazón de lo mejor del tema y imagina que ya no está cuando amanece eso cuece más que un mal de amor si los planes tarde o temprano no se tuercen demostremos que es un error yo que siempre fui tal lobos solitarios por ti me mudé hasta el centro y volvió al barrio solta tus en la piel dos platos en la piel promesas que jure un carruco me acuerdo de no bien eso también esta era del selecta osea selecta si verá que en este trabajo no es no creo que es de los últimos creo que citipop y el anterior o sea superpoderes también era con selecta y oro rosa no sé si era con selecta entero creo que no 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 oro rosa no pues es como en plan sabéis que han han hecho como el tándem este sigue presente pero pero en este en este álbum en cuanto a la producción es como más abierto el pablo rose ha trabajado mucho con él en este disco equido sé que también está por ahí imagen cita el propio selecta creo que produce como cuatro canciones si no me equivoco los muertos y las flores cara a cara y 150 canciones o sea que si está ahí presente sabes pero pero eso también me gusta porque es como otro sonido diferente quieras o no sabes porque cuando trabajas con un mismo productor como que siempre terminas ligado como a un tipo de sonido entonces mola como salir un poquito de ahí de esa pareja y como no sé probar sonidos nuevos diferentes formas incluso de trabajar no sé me gusta me gusta por eso tengo también como ganas de escuchar este álbum ya no sólo en en cuanto al álbum en sí sino en lo musical ver quizás esos cambios esos matices la evolución como artista que al final ha pasado como mucho tiempo desde el último álbum entonces ya no sólo sino las vivencias sino la evolución musical son cosas que al final van mejorando o vas adquiriendo o conociendo a gente nueva que me enseña cosas distintas o formas de trabajar distintas o mejoras el sonido entonces como que me gusta la evolución sabes entonces tengo muchas ganas de este disco en cuanto a sonidos también me cae el bocón nuestra primera no quiero que llores aunque te haya escrito 150 canciones si pierden el brillo tus ojos marrones pues te hago este brillo para que otra vez te enamores a veces a veces eres hoy en mi verano hay veces que eres frío en la habitación a veces en madrid a veces en japón parece que el final es igual que cuando empezó a veces te aparentes en mis sueños otra de esas patentes like a ghost a veces en parís a veces en un york sabes que para siempre cuando duele el corazón como es muy duro muy muy duro muy muy duro primer tema para empezar exotic exotic imagina que ya no estás cuando amanece eso es cuece más que un mal de amor si los planes tardo temprano se tuercen demostrémosle que es un error ok ganas segundo tema vamos a puntualizar aquí el top vamos a hacerlo no soy mucho de tops pero lo hacemos aunque pronto se vendrá una sección al canal de tier list de álbums y tal en plan de los temas que más nos gustan y tal bueno puesto ganas en vez de 150 naciones 150 canciones primero de momento y vamos a ver ganas si gana vamos a ver ganas si gana 252 vamos a ver temita producción y tal creo que este es el pablo pablo rose correcto compuesta por jorge escorial moreno que de manteca y pablo rose bueno sabéis que casanova también es un apellido de del recycle creo que es jorge escorial moreno casanova no sé si es el tercero o el cuarto no me acuerdo exactamente el orden pero bueno eso lo comento en la entrevista de los chavales y mola me jode porque en cuanto al knowledge del álbum no me estoy lo suficientemente informado pero tampoco me quería como estripar nada a la vez sabes sé que ha ido subiendo vídeos de como hablando de los temas en el prisión de sport y tal pero eso no he querido tampoco indagar mucho y quería como dejarme llevar en cuanto al primer tema en plan es como una relación no son como ha pasado mucho en plan estamos llevamos ya mucho tiempo juntos me da igual donde estemos me da igual lo que sea por ti hago lo que sea enamoramiento puro y duro a pesar de que pase el tiempo no vamos a ver ahora este segundo tema bueno la portada es esto es como el rostro de no sé si de un hombre de una mujer no sé si es el igual es el mismo no van así por las facciones igual sin tu y un poco pero no sé bueno como es un rostro un humano tapado por una sábana roja y como con este efecto la portada a mí personalmente me gusta bastante me gusta bastante me imagino en un vinilo y digo en chota en chota y poquito poquito más hablar de eso en plan me gusta la estética me gusta el color lo dije ayer en plan que se salga un poco de quizás el rojo que no estamos tan acostumbrados este año que estamos rodados de muso azul el rojo sexy amor lo que sea plan el rojo inspira también buenos sentimientos vamos a ver los visualizers tienen buena pinta y vienen con subtítulos así que no se nos va a escapar ni media eso me gusta mucho así que vamos con ganas vamos con ganas a escuchar ganas cantar este tema creo que me dijeron ayer que era de los mejores del disco la me dijeron este y el de primadona entonces vamos a ver coches caros chicas malas reservados lujo y fama tú sin falayos con ganas de comerte darte de mi mala suerte hasta engancharme a tu sabor la melodía al principio me gusta como está dentro de ganas 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 está guay pero luego la manuel del principio no 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 ganas 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 gan Me ha esperado otra plataforma ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Estribillo ganador. Estribillo exótico. Me gusta. Caucásico. Ganas. Como que ahí con 3-4 voces. Pinta bien este tema. Y ahí pensaba que iba a decir. Y ahí ya estribillo. Ganas. Ganas de comernos en cualquier lugar. Ganas cada vez que pierdo. Siento que lo nuestro es como una obsesión. Ganas de comernos en cualquier lugar. Ganas cada vez que pierdo. Siento... Joder. 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 Ganas de comernos en cualquier lugar. Ganas cada vez que pierdo. Siento... Que lo nuestro es como una obsesión. Durísimo. 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 Como hay alguna puta canción que me toque personalmente. La vamos a liar aquí en directo. Ya lloré el otro día. En un vídeo. No quiero llorar en dos. No quiero llorar en dos porque me caigo. Y otra vez del estribillo. Ganas. Ganas de comernos en cualquier lugar. Ganas cada vez que pierdo. Siento... Muy bien la bajada esa. La bajada para luego subir otra vez. Ganas cada vez que pierdo. Siento que lo nuestro es como una obsesión. Ganas de comernos en cualquier lugar. Ganas cada vez que pierdo. Muy bueno. Es increíble. Es increíble. Es increíble. ¿Qué ganas tenías? Mami te chupo la cara y pasamos el rato. No quiero jugar nunca más a policicacos. No hay truco, ni trato, ni vendo barato. Esta forma de hacer que parezca un atraco que me parta un rayo. Eres mi agua de mayo. De quererte mal me está saliendo callo. Menudo calvario parece un milagro. Que cure mi herida al besarme los labios. Ya no me quedan balas, ni brillo en la mirada. Tú la mitad de mi mitad, mami las cosas claras. Eres agua pasada, siempre tan complicada. Y yo una estrella cansada de brillar. Da igual ya si está bien o mal. Lo de odiarnos al terminar. Tú por tu lado. Yo hago que no ha pasado. Ganas de comernos en cualquier lugar. Ganas cada vez que pierdo. Siento que lo nuestro es como una obsesión. Esto está... El verso me gusta también, pero es que el estribillo no tiene sentido. Ya no me quedan balas, ni brillo en la mirada. Tú la mitad de mi mitad, mami las cosas claras. Y ahí el beat como marcándolo bien. Ahora como el puente... El puente bien, me gusta. Lo que odiarnos al terminar. Tú por tu lado. Yo hago que no ha pasado. Y esto es increíble. Esto es un 10. Ganas de comernos en cualquier lugar. Ganas cada vez que pierdo. Siento que lo nuestro es como una obsesión. Eso es increíble. Eso es increíble. Quien haya decidido poner el... Hay que hacerle un Nobel. Hay que... Una estatua en Warner. Lo que quieras. Es un detalle. Es un detalle exquisito. Es un... El tacón de Guti. Es muy bueno ese. Uuuu... Como una obsesión. Ganas de comernos en cualquier lugar. Ganas cada vez que pierdo. Bien, ahí esos claps. Ahí marcándolo otra vez. Qué ganas de meterme por el culo este tema. Una y otra vez. En cualquier lugar. Ganas cada vez que pierdo. Siento que lo nuestro es como una obsesión. Hasta engancharme a tu sabor. Tiros en un callejón. Me empudre mi corazón. Muy bien, muy bien, muy bien. Es que... Es que esto es lo que me gusta, hermano. Es que esto es lo que me gusta, tío. Que es que pienso... Digo... Si fuese yo... ¿Qué haría? ¿Qué haría? En plan... ¿Qué haría? Y lo hace, tío. Es que lo hace. En plan... Es que son... Es... El... El alargar perfecto. Es la métrica perfecta. La melodía perfecta. Es que para mí hace... Es la ejecución perfecta. De cómo hacer un tema. O sea... Es que lo hace todo bien, tío. Todo bien. O sea... Me flipa. O sea... Ojalá haya tres temas que no me gusten en este disco. Pero ojalá haya tres como estos. O sea... De que es perfección, hermano. O sea... El estribillo bien. El verso bien. Como dando otra aura distinta al resto de la canción. Es que me gusta. Es que me gusta. Me gusta tanto que... Ganas... De comernos en cualquier lugar. Ganas... Cada vez que pierdo... Ganas... Na, 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 na... Obsesión... Es que no tiene sentido No tiene sentido este trivillo Ganas de comernos en cualquier lugar Ganas cada vez que pierdo Siento que lo nuestro es como una obsesión Ganas de comernos en cualquier lugar Ganas cada vez que pierdo Siento que lo nuestro es como una obsesión Y la otro, la otro muy bien llevada también La en esta final como me gusta Y me entraba un Ganas otra vez O sea, me entraba un Ganas otra vez Si quiero No voy a hacer top, chavales Me he arrepentido a mitad de camino Es que no voy a saber elegir, chavales No voy a saber elegir Paso, o sea, me la suda Me la suda O sea, es que no sería capaz No sería capaz de elegir Vale, vamos ahora con cara a cara O sea, frente a frente, ¿no? Vale, ganas Ganas habla un poco de ganas O sea, de ver a alguien y decir ganas O sea, es que te tengo O sea, es que te tengo ganas Más ganas que después de... No sé Estás una semana fuera de casa Ganas de tu cama Eh... Llevas trece horas sin comer Ganas de comer Lo que sea Lo que sea O sea, ganas O sea, de tener ganas a alguien Me parece un... Barrón Lo de tener ganas Vale Vamos a pasar de tema Porque es que si no, no acabo Si no, no acabo Eh... Vamos con cara a cara Face to face Este sí está producido por el Selecta Y hay alguien más por aquí A ver Que he visto por ahí en los créditos Eh... Gara Será Y Cferia Y Selecta No sé si es Gara Gera Guro Giri Gxra No sé Pero vamos a ver qué tal Esto es un poco... Nudos, ¿no? Atamientos Cadenas Ojo Ojo Con un derrapeadito Cosas feas al oído Háblame bajito Como un último suspiro Vamos a ganarlo Y a gastar el efectivo Y si nos preguntan Diremos que no hemos ido Follemos hasta que nos escuchen Los vecinos Hasta que nuestros gemidos Se hayan convertido en gritos A veces siento que se cruzan Nuestros caminos Y otras que soy tu enemigo Pero eso a mí me hace añicos Tú, tú, tú Pa' mí eres como un amuleto Un goco en el pecho Que se llena cuando pesco Nada más en silencio Quieres llevarlo en secreto Y yo no soy tu muñeco Es algo distinto esto Es algo distinto En plan Creo que este puede ser Uno de los temas más Distintos del disco, ¿no? Probablemente Ese como primer delivery De la intro Bastante rapeadito El tema en general Bastante eso Bastante rapeado No tan melódico No tal Yo soy más del terreno melódico Soy más de ganas Que de esto Pero esto también Me gusta Esto también me gusta Pero un poquito menos Yo soy sincero A mí esto me gusta Un poquito menos Pero me gusta Ver como Un temillo así Distinto, ¿sabes? Aunque tampoco Se nos hiciese tan Monótono Aún así sigue teniendo Ese toquecillo Ese Resy Call J ¿Cómo se dice? El sello de calidad No Lo voy a decir en inglés La guitarra está de fondo Cuidado porque ese Porque yo ya Me inspira a cambio La guitarra La exótica Me gusta Porque yo Bien Solo quiero hablar Las cosas cara a cara Pues ya está Plan esto ya Me gusta Solo quiero hablar Las cosas cara a cara Aunque sea mi última bala Dispara Porque yo Ya no sé hacer Como que no pasa nada Aunque duela Dímelo Cara a cara Esta sonrisa rota Mi cara de idiota De tanto jugar Pinchaste la pelota Me creí la peli Pensé que era el prota Antes vaca flacas Y ahora guacafloca Otro martes de resaca Pido pa' comer Te recuerdo La cocina Hacíamos bechamel Ayer todo era cocochas Y coco chanel Ahora deja mi mensaje Con el doble check Solo me pregunto ¿Dónde estás? Me gusta Porque está bien equilibrado En plan Sigue teniendo Como esa parte Rabeadilla Pero tiene ahí Su melódico Tal Sus partes de gozador Me gusta Tema bien compensado Distinto Marifel Eso de fondo Muy duro Ahora estoy facturando fuerte Pero bancarrota En el fondo se me nota Uff Eso es clave hermano Muy bueno Ahora estoy facturando fuerte Pero bancarrota En el fondo se me nota Dímelo a la cara loca Y esto No sé El terreno de nadie se me queda Esto me gusta mucho Esto me gusta mucho Este En plan como La parte esta que es igual La parte esta que es igual a la intro Que la otra Me gusta como queda Cara a cara Tu mirada Venenada Cara a cara Cara a cara Semi clava Tu mirada Venenada Yeah Cara a cara No eres clara En las buenas y en las malas Yeah Luces y sombras este tema El tell me what you want Tell me what you want Para mi rompe un poco Demasiado No No sé A mi no me termina de Entrar del todo Ese tell me what you want Tell me what you want Se me queda ahí como No sé No sé La verdad Tendría que escucharlo más veces Pero aún así El equilibrio Que estaba ya comentando Durante todo el tema De como parte melódica Y parte rapeadilla Me parece que está bien llevado Y que se queda un tema muy redondo La verdad Por esa parte me gusta Luego la producción Me gusta bastante Tiene detallitos La guitarra esta De la primera mitad del tema Está guay Y luego la segunda mitad Como que Abandona ahí a esa parte Y mete como ya más Más sintes y más cosillas Pero el Tum 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 La subida de esas Me ha flipado Y Bien Bien No me ha gustado tanto como ganas Ni como 150 canciones Es decir que esta canción Me ha gustado un pelín menos Pero Pero bueno Normal también Tampoco vamos a A ser aquí Don perfecto Nosotros Vale Vamos con Casanova Segundo adelanto Creo que además Como por orden de adelantos O sea Como que 150 canciones Casanova 10.000 kilómetros Y para no volver Vamos a escucharlo también Casanova es un tema Que la verdad Me gusta bastante Me gusta bastante El Me acuerdo En el En el show este Del G-Shock Que estaba con el Con el Cypher Al Cypher Le parece uno de los mejores temas De De la carrera en general Del Recycle A mi me gusta Pero no se si tanto No se si tanto Es verdad que también El Cypher como que se vea Muy reflejado ahí En el tema De hecho en su reacción Lo Al cabrón le moló bastante Pero Pero eso Yo Muy Casanova No soy yo Yo Casanova Yo soy más de Nova Que de Casanova Nova A secas Pero Este tema Me gusta Colecciono Historia con tres puntos Suspensivos La cago cada vez Que me enamoro Me convierte En mi peor enemigo Está muy bien Este tema Está muy bien Y el videoclip Como que decía De De la coraza En plan Como que se ve Como en el outfit Que Que lleva como Un escudo Una coraza Lo típico de una armadura ¿Sabes? Bien Bueno Cara a cara Es un poco como Eso Las cosas cara a cara En plan No me oculto Este cosa Lo que me tienes que decir Me lo dices a la cara Bien ¿no? En plan Transparencia Confianza Bien Living large In Venus Colecciono Historia con tres puntos Suspensivos La cago cada vez Que me enamoro Me convierte En mi peor enemigo Y ahora me miro En el espejo Y no me fío de mí A mí se pala La raca cielo Pacío en una suite Y delante una miss Que fue del chico gris Que apuntaba ser un Casanova El amor se convirtió en mi droga Ahora ya no sé ni dormir solo Estoy con una y me duelen todas Que apuntaba ser un Casanova Y repartir en mente mi corazón Hacerte daño no era mi intención Cargar con esta fama de cabrón Entre Camilo se estirpa un malón La que siempre me besaba Con pupila dilatada La que quise y me dejó Dando vuelta de campana La que nunca quise yo La favorita de mamá La que escribe esta canción Pa' que nunca la escuchara Hice tantas heridas Pa' curar las mías Maldita ambición Este tema en directo me gustó mucho La culpa fue mía Nadie confía Alguien como yo ¿Qué? Y esto de ahora Esto de ahora Increíble Esto que viene ahora Dos La cochinota La forcina La que me sudo la polla Y busca el minuto de fama Hice tantas heridas Pa' curar las mías Maldita ambición La culpa fue mía Nadie confía En alguien como yo ¿Qué? ¿Qué? Que apuntaba ser un Casanova El amor se convirtió a mi droga Ahora ya no sé ni dormir solo Estoy con una y me duele en todas ¿Qué? 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 El amor se convirtió en mi droga Siempre acompaño pero tan solo Que solo me abraza la farola ¿Qué putada ser un Casanova? Bien este tema Bien la verdad Está bastante bien este temita ¿Qué putada ser un Casanova? ah bueno me dijeron me dijeron me dijeron ayer también como que el tema es a ver lo voy a dejar correr como que las transiciones entre tema y tema son muy clean como que van enganchándose tun 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 y así es todo el disco eso me gusta lo que pasa que aquí al pararlo como que no lo noto tanto por ejemplo vamos a ver la de 150 canciones y ganas a ver cómo es hay un fade out y ahora como que bueno ahí es como normal no engancha tanto no sé igual es fumada mía pero me dijeron ayer también eso vale más cosillas sobre casanova muy bien muy correcto el tema me gusta bastante bastante completo el videoclip también está chulillo bien vamos que ahora con perro ambiente hambriento joder como me puede costar tanto decir hambriento tío producido por pablo rouski de manteca y otra vez gx r a que no sé si será agarada se usan saberlo lo siento fallo mío perro hambriento bien lo dicho bien a ver esto son las tres y lo pienso otra vez me va a gustar este tema ya lo sé son las tres y lo pienso otra vez doy vueltas como un carrusel me dejaste atado a la pared como un perro hambriento son las tres y lo pienso otra vez como es que no lo pudiste ver tú me dejaste tirado como un perro sé que si amanezco y vuelvo a no sentir tu cuerpo prefiero estar muerto for real ver que te ocupa a mi puesto y que lo que era nuestro se volvió cemento sin ti ese último ti ese último ti va más duro que el titanio las melodías otra vez vuelven a ser increíbles son las tres y lo pienso otra vez doy vueltas como un carrusel me dejaste atado a la pared como un perro hambriento son las tres y lo pienso otra vez como es que no lo pudiste ver me gusta que la segunda tanto del primer patrón como del segundo la segunda barra como la como que ya sabéis la juan cuesta la dejan juan cuesta son las tres y lo pienso otra vez como que las empinas doy vueltas como un carrusel me dejaste atado a la pared como un perro hambriento son las tres y lo pienso otra vez como es que no lo pudiste ver tú me dejaste tirado como un perro que se amanezco y vuelvo a no sentir tu cuerpo prefiero estar muerto for real pero te preocupa a mi puesto y que lo que era nuestro se esa melodía otra vez increíble que se amanezco y vuelvo a no sentir tu cuerpo prefiero estar muerto for real pero enlaza rápido con la siguiente entonces no entra y puesto y que lo que era nuestro se volvió cemento sin ti mami lo nuestro veneno cabrón como yo no lo echarás de menos chustas con tulipos en el cenicero me gusta pero me gusta malo cero cielo tú me tienes enganchado igual que un niño a un helado como el jon que al colorado sin saber que ha estado cortado como tu culo apretado en esos levis estragos como el tiempo que se ha parado desde que te han marchado me has pisado como un tablao un juguete rollo caos lo nuestro está bloqueado como mi tema con raw barra durísimo que bueno eso se ha parado desde que te han marchado me has pisado como un tablao un juguete rollo caos lo nuestro está bloqueado como mi tema con rau se partió mi cora ese tema es increíble ese primero pues que sea más el tema primero me estoy columpiando ese tema es durísimo primero me quiere sonar el primero este tema es mami la verdad no sé si valió la pena ahora estás con él pero todavía me celas siempre fuiste el peor de mis problemas yo fui el primero y tú fuiste mi primera mami la verdad no sé si valió la pena estabas entregar y me bebí porque frena siempre fuiste el peor de mis problemas y yo el primero y tú fuiste mi primera pero está bloqueado así que callado calladito se partió mi corazón muy bien me gusta veis los equilibrios esto melódico rapea ellos me gustan como el tiempo que se ha parado desde que te ha marchado la pisa como un tablao un juguete rollo caos lo nuestro está bloqueado caos son los de hecho tengo un llavero de esos los caos son los muñecos que están ahora como trendy no correcto digo no me equivoco que hago como mi tema con raro se partió mi corazón sexto raúl y no estoy cago me despido con un portazo y un chavos hay coche son las tres y lo pienso otra vez doy vueltas como un carrusel me dejaste atado a la pared con tus ojos de gata y está muy bien los estribillos son increíbles tanto este como el de ganas muy bien para mí el de ganas es que no tiene sentido pero este está bastante bien también me gusta la ejecución de nuevo de este video con tus ojos de gata y esta baba de perro reventamos la jaula entre garras y cuernos he construido un imperio entre confeti y amperios jamás quise tenerlo y no me culpes por serlo visto de etiqueta en el infierno todo moderno de apretar y estremecernos a fuego lento yo iba con lo puesto le jodan al dress code me has hecho tu presión naranja era un prestón y es que a la primera vuelta vuelco si no lo suelto de cagarla tengo el récord y el pase al hueco somos dos polos opuestos al fondo del cesto de la ropa a la que apesto la resaca y mal cuerpo el día después del concierto cientos de contratiempos escalas y aeropuertos dios bendiga tu aliento ese salero y acento aunque me coma por dentro el remordimiento muy bien la subida está previo al estribillo muy bueno los a los kings ahí un punto un punto un punto quedan genial y luego como cerrar los dos versos con risa y colje muy bien ya luego son las tres y te pienso otra vez devuelta con un carrusel todo de contratiempos escalas y aeropuertos dios bendiga tu aliento ese salero y acento aunque me coma por dentro el remordimiento son las tres y lo pienso otra vez devuelta como un carrusel me dejaste atado a la pared como como un perro hambriendo solo es tres y lo pienso otra vez muy bueno como que no lo pudiste ver tú me dejaste tirado como un perro me gusta me gusta la verdad me gusta no quiero ni saber nada quiero pasar al siguiente no hay manera si este me va a cebar también este es como más animación no parece estoy viendo sudores fríos tres am en un camerino me volví popular me quedé sin amigos y pedí para cenar tu plato preferido y es que en la nevera sólo queda caviar y un par de botellas abiertas de acechaya caja de cartón que conserva montona marca de lujo y trapos sucios que lavar tu fragilidad mi debilidad trató de aguantar el peso hay paneado a la izquierda un un coro flojito muy bien otra vez otra vez no sé quiero seguir escuchando estoy esperando sudores fríos las tres am en un camerino me volví popular me quedé sin amigos y pedí para cenar tu plato preferido es que la nevera sólo queda caviar y un par de botellas abiertas de acechaya caja de cartón que conserva montona marca de lujo y trapos sucios que lavar tu fragilidad mi debilidad trató de aguantar el peso que ahora me toca llevar necesitas más de lo que te di hace tiempo pero tu fragilidad mi debilidad me gusta la melodía está como la acaba y la empalma con la anterior la marca de lujo y trapos sucios que lavar tu fragilidad mi debilidad trató de aguantar el peso que ahora me toca llevar necesito eso el trato de aguantar el peso y como lo sigue que ahora me toca llevar necesitas más de lo que te di hace tiempo ahí me no sé por qué me he pegado a su vida que ahora me toca llevar necesitas más de lo que te di hace tiempo pero no hay manera ya no hay manera no puedo vivir sin ti no y no hay manera no ya no hay manera estoy dripeando sudores fríos las 5 am madrid en vilo me volví a patear las calles que vivimos pero tú ya no estás y ha crecido el bambino y es que en la cartera está tu foto dobla entre los billetes y una dosis de pam pam porque eres mi droga desde que era un chaval y a ti no te compra ni la fama ni el high life tu fragilidad mi debilidad trato de aguantar ileso porque el queso viene y va lo gano y lo gasto que más dará todo eso si ya no hay manera y no hay manera yeah y no hay manera no ya no hay manera pero vuelve el frío y el dolor de muela los tragos a sola la noche es en vela cuando lloro y río cuando adentro nieva amor pero vuelve el frío y el dolor de muela comernos la boca tiros en la acera ya pasé la moda de estar con cualquiera trato de aguantar pero no hay manera la producción es una locura y no hay manera ya no hay manera seguimos no quiero parar voy a parar puede ser este el de rosa freestyle el tema que se solía tirar en los directos que era como así rapeado puede ser no quiero adelantar nada ni saber o sea no sé nada pero puede ser ¿no? aunque en los directos los hacía acapella aprender a estar bien con uno mismo vale más que cien mil discos que una suite presidencial en el Hilton correcto no lo sabía me he tirado el predict pero como era así freestyle tal digo me lo imagino me lo imagino en los directos molaba mucho ese momento como de cuando se tiraba el freestyle acapella la verdad me molaba bastante me acuerdo de alguna barra pero de pocas aprender a estar bien con uno mismo vale más que cien mil discos que una suite presidencial en el Hilton más que toda la plata junta que ha visto mucho más más que un par de millones en crips se ve tan lindo el espejismo a través del algoritmo no, no, no a veces pienso que esto es el limbo la bitch en los billboards parece una shit con mis pies en la tierra no, no parece una shit con no es una shit con no es una shit con pues normal es shit en plan s-i-t ¿no? creo que esto es el limbo la bitch en los billboards parece una shit con mis pies en la tierra no, no hay nube se multiplican como gizmo los odiadores igual que a Cristo hay otra vez o sea todos los coros esos que están metidos de fondo son goto en el disco en la tierra no, no hay nube se multiplican como gizmo los odiadores igual que a Cristo si hablamos de Provence tengo un chingo yeah la culpa de este puto y ahora como que estaba el primero estaba paneado a la izquierda y ahora está paneado a la derecha el coro egocentrismo por pensar que me traicionaran como a Lincoln fumando indoor de crítica al Bilbo en Kelly de un gringo que parece Bill Clinton durísimo me encantan los arreglos que hay en las producciones tal las producciones me están encantando que me he criado entre el mercado y San Isidro y me siento americano en este ritmo yeah no hay nada peor que deberle un favor a un pijo si no pregúntale a sus hijos duro yo soy gallinejas y entresijo lo hago por la trupa y por prefijo donde lo de gallinejas lo de perdón gallinejas y entresijos era un tema de de cool o sea sigue siendo creo que sigue estando vaya y prefijo también no plan no o sea se me suena prefijo me suena tío ahora mismo no se de que lo de gallinejas gallinejas y entresijos si me acuerdo pero lo de prefijo no otra vez increíble se va a ver a la abuela el domingo los jueves hay cocido y el viernes huevos con pisto en el barrio no hay payos haciendo tiktoks los enanos con oro parece gringos escribí entre gritos y líneas como en un bingo por los años grises escribí entre es una barra parece gringos escribí escribí entre gritos y líneas como en un bingo me gusta escribí entre gritos y líneas como en un bingo por los años grises es por los que ha diado y brindo ahora no me quito el anillo soy como Bilbo voy de negro y rojo Godric Gryffindor yo esto es un circo dos en el cuello con ice y circo luego en el banco no tiene ni cinco ni pa' comprarse un Winston creo que te has caído de un guindo para hablar de mi pilla el micro y deja ese tildo le canto a mi reina soy un sex pistol si tu estás blandito como un bam bimbo y yo me siento kimbo un escarabajo como Harrison y Ringo lo tuyo es de quita y pon puto pin y pon yo me siento Rick Ross allá por el 2002 recuerda mi nombre Recycle pa' unos santo y patro dragón tu chitón yeah este beat hermano que parece sentido ahora había un cor ahí con un vocoder que me ha puesto la piel de gallina tuyo es de quita y pon puto pin y pon yo me siento Rick Ross allá por el 2002 recuerda mi nombre Recycle pa' unos santo y patro dragón tu chitón muy bien mi hermano Gómez ha bajado desde el cielo a hacerme estas voces richiclato el hombre brod vallés pablo rose richiclato pétalos pétalos Y tus espinas Pétalos que acarician Y tus espinas Pétalos que acarician Eso es increíble hermano Que otro Pétalos que acarician Y tus espinas Muy bueno Pétalos que acarician Y tus espinas Y tus espinas Heavy metal eso Heavy metal eso Increíble, me ha molado mucho Rosa Freestyle La verdad, lo había escuchado ya eso En los directos En los conces Y me molaba bastante la verdad En plan, acapella ganaba Pero con el beat es increíble hermano O sea, los coros esos que meten No sé, exotic shit hermano Muy bueno Muy bueno tío Muy bueno Muy bueno Rosa Freestyle, muy bueno Y ahora 10.000 kilómetros que me gusta también Las noches frías Yo y yo, 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 yo muy perpocito Asumo la culpa Mientras me preguntas ¿Cuándo volver? 10.000 kilómetros de mar A ese bar ante nuestro hogar Tú en un palacio de cristal No sé ni por dónde empezar Lo celo, la duda Si cojo un avión Tu selfie de nuda No ayuda a esta situación Difícil a 10.000 kilómetros Si yo Ya Estuve bebiendo Par de botellas Pensando en ella Y en los recuerdos No te contesto Tú te despiertas Yo no me acuesto ¿Dónde has estado? Otra vez hermano Esto es un tema otra vez Muy bueno Los singles están bien elegidos Me gustan los cuatro singles La verdad Plan Good choice La verdad ¿Qué has tomado? Que te despierto Que cuando vuelvo Estuve bebiendo Par de botellas Pensando en ella Y en los recuerdos No te contesto Tú te despiertas Yo no me acuesto ¿Dónde has estado? ¿Cuánto has tomado? Que te despierto Que cuando vuelvo ¿Crees que me divierte? La mierda Solo pienso en verte Y en verdad Tú no estás A la hora de la verdad Viendo a amanecer en Bogotá A 10.000 kilómetros del mar Si yo Lo que gano Es pa' gastarlo contigo Lo que gano es pa' gastarlo Me gustan los cuatro singles Me gustan los cuatro singles Me gustan los cuatro singles Y en los recuerdos Que cuando vuelvo ¿Crees que me divierte? La respuesta La mierda Solo pienso en verte ¿Qué? Y en verdad Tú no estás A la hora de la verdad Viendo a amanecer en Bogotá A 10.000 kilómetros del mar Si yo Lo que gano es pa' gastarlo contigo Porque te amo y vale Más que un zafiro Aunque a veces Dependamos de un hilo Aquí sigo Vale Ahora que me acuerdo De lo del videoclip ¿Veis que aquí Tiene como Como que le han arrancado El corazón En plan Como que tiene Como que si lo hubiesen Apuñalado Pero es como que Lo hubiesen arrancado El corazón Y os acordáis Ayer en Para No Volver Como que Los vídeos tienen Estos dos vídeos Como que si tienen Un hilo conductor ¿Sabes? Como que en este Es la arranca En el corazón tal Y en el otro Al inicio de Para No Volver Tiene como el corazón En la mano Eso lo leí ayer No sé si lo leí O Ah en la reacción Con los chavales Lo dijo En las noches frías Me he dicho No fue muy pervos Y más Asumo la culpa Mientras me preguntas ¿Cuándo volverás? Estuve bebiendo Par de botellas Pensando en ella Y en los recuerdos No te contesto Tú te despierta Yo no me acuesto ¿Dónde has estado? ¿Cuánto has tomado? ¿Qué te despierto? ¿Qué es cuando vuelvo? Estuve bebiendo Par de botellas Pensando en ella Y en los recuerdos No te contesto Tú te despierta Yo no me acuesto Y aquí el tune Como la melodía Que acompaña Como el synth Que acompaña La melodía De la canción Me gusta mucho ¿Cuánto has estado? ¿Cuánto has tomado? ¿Qué haces despierto? ¿Qué es cuando vuelvo? Muy duro este tema También No falla Como la siguiente Sea primadona Cuidado Porque tengo muchas ganas De este tema Me lo ha pintado muy bien Rechicliato La han matado Ahí si ve como que La han arrancado Un poco tal Entrada y salida ¿No? ¿Primadona? ¿Prima? ¿Dona? ¡Buff! Llega mi niño Pa'lante Del Tyron Lannister Sin parar Ni afinar Un poco el unitunes Esto ¿No? Esto es todo Esto es todo Esto es todo Amigos Para ahí va a salir El cerdito ¿No? Callao Vale No me he vuelto loco Está como Está viajando En OVigo En RenfeAve La voz Me gusta Vale Aquí para acá Ahora mismo Estaba pasando Recycle J Por lo que viene a ser En mi cráneo En plan Se ha dado un paseo Por mi tabique nasal Increíble eso Tonterías Son tonterías Pero que tonterías El tonto tontea Con tanta tontería Me encanta Este tipo de Frickadas Me encanta Se me olvidó Tu voz Tu cara Se partió Yendo Mi corazón Bien sabe Dios Que me encantaba El color De tus ojos Se me olvidó Como te llamas Se me olvidó Nuestra canción Hasta el olor Que me dejaban La almohada Y el colchón Dijo Tira Hasta las 3 de la mañana Y hacer como si nada Mañana De madrugada Traje Un ramo De rosas Que se marchitaban Recoge tus cosas No valeré nada Yo que nunca Tenía nada Todo te lo regalaba Lo ganaba Y lo gastaba Da igual Prada Valenciaga Yo que no Vale Voy a parar Porque hay un par de cosas De comentar Las subidas Estas Aquí como que Como que solo remata Al final de las barras La segunda voz Como si nada Aquí sin más Este detalle Sin plon Traje Ahí ya se me va la voz Vale Y ahora esta Si esta segunda voz Como que se mantiene A lo largo del patrón Y me gusta mucho Como queda Todo te lo regalaba Lo ganaba Y lo gastaba Da igual Prada Valenciaga Yo que nunca Tenía nada Todo te lo regalaba Lo ganaba Y lo gastaba Da igual Prada Valenciaga Puso de hermelo Perfume de Chanel La joyera de Cartier Muy bien esto Me encanta Me enchota mucho Valenciaga Puso de hermelo Perfume de Chanel La joyera de Cartier Vaquero Calvin Klein El polo Ron Loren Aquel que te regalé Al conjunto del corsé Negro de Jean Paul Golquier Muy bien Me gusta el recorrido De marcas que ha hecho Se ha pasado por las rozas Y ha dicho Aquí mismo me lo escribo Plantía en la trascienda Plantía en la trascienda Me ceba esto Verso Baikalitos Me gusta Me gusta Momento Baikalitos Me enchota mucho esto O sea Muy Eladio Carrión ¿Sabes? Esto te lo voy a ver Escritero Escrito Eladio Carrión Momento Baikalitos Siempre se renta En plan Me encantan Los versos de marcas Que no voy a catar En mi vida La camiseta La camiseta que llevo Ahora mismo Quechua De calón Pantalones Del Kiabi Zuecos Del chino La gorra Michel Arnes ¿Michel? ¿Es Michel? ¿Cómo es? Michael Sí, es Michel Michel Arnes Full Full humilde Pero Como me gusta esto Prado Balenciano Los perfumes de Chanel La joyera de Cartier Los paderos Calvincene El color Roblaurena Que te regalé El corsé Negro de Jean Porgo y Tierra La capa de Celine Con el anillo Bulgari La hoodie De Supreme Los pantalones Armani Los pantalones Los pantalones Alogan Yo que nunca distinguí Un libro Y todo el Lugután Buah Se me olvidó Tu voz Tu cara Se partió Mi corazón Que sabe Que me encantaba El color De tus ojos Se me olvidó Como te llamas Se me olvidó Nuestra Increíble este tema Para Playlist de cabeza Quiero otra vez Quiero otra vez El momento By Calito Chavales Me la pela No te lo regalaba Lo ganaba Y lo gastaba De igual Prado Valenciano El chodermelo Perfume de Chanel La joyería de Cartier Lo vaquero Calvin Clema El color La joyería de Cartier El color El color El color El color El color El color La joyería de Cartier Con el anillo Volgar La joyería de su prim Los pantalones Armani Lo pendiente De sopar Los tacones Esta segunda entrada Al estribillo Es muy buena Me distinguió Luibu y todo Lugután Se me olvidó Tu voz Tu cara Se partió Mi corazón Que sabe Dios Que me encantaba El dolor De tus ojos Se me olvidó Como te llamas Se me olvidó Nuestra canción Hasta el dolor Que me dejaban La muada Y el colchón Se finí Cero broma Te perdí Punto y coma Medellín Como me gusta esto hermano Este tema Bien Bien Desde aquí un beso Para el Barty Que me dijo ayer Los dos mejores temas Me dijo Los dos que más me gustaron Fueron Ganas y Primadona Que buen gusto Tiene Sergio Bartivas Olor Que me dejaban La muada Y el colchón Se finí Cero broma Te perdí Punto y coma Medellín Cambio de hora Y tu madre tan sola Tú mi queen Sin corona Merylín Primadona Soy un G Casanova Y tu madre tan sola Dando vueltas por la city Otro whisky Otro martini Selecta Selecta Ceferia Y de nuevo GXRA Nos cogía el tronco Y nos lo mamaba De punta De punta fin Increíble Increíble este tema Lo vamos a escuchar otra vez entero Voy avisando Oye Siri Oye Siri ¿Quién es Recycle Jay? Jorge Escorial Moreno Popularmente conocido Como Recycle Jay Es un rapero español Que se nutre tanto del reggaetón El R&B Y el trap Como de la electrónica Aquí pone Recycle G No pone Recycle J Pone Recycle G Sigamos Estoy en un sueño ahora mismo Este tema no tiene sentido Quiero llorar No sé si también te pasa No sé si te dolió Porque Se me ha olvido Tu voz Que escándalo de tema Se partió ando mi corazón Que sabe Dios Que me encantaba El color de tus ojos Se me olvidó Como te llamas Se me olvidó Nuestra canción Hasta el olor Que me dejaban La almohada Y el colchón Sube, sube Sube, sube No puede ser tan bueno Este tema No tiene sentido Carece, carece De sentido Se me olvidó Tu voz Tu cara Se partió ando mi corazón Y me había olvidado Que al principio Hacían esto hermano Con la voz Mi corazón Bien sabe Dios Que me encantaba El color de tus ojos Se me olvidó Como te llamas Se me olvidó Nuestra canción Hasta el olor Que me dejaban La almohada Y el colchón Dijo, tira, grito Hasta las tres de la mañana Y hacer como si nada Mañana de madrugada Un ramo de rosas Que se marchitaban Recoge tus cosas No valeré nada Yo que nunca he tenido nada Todo te lo regalaba Lo ganaba y lo gastaba Da igual Prada o Valenciaga Yo que nunca he tenido nada Todo te lo regalaba Lo ganaba y lo gastaba Da igual Prada o Valenciaga Un Soder-Mell Los perfumes de Chanel La joyería del Cartier Los vaqueros Calvin Klein El polo Ron Loren Aquel que te regalé A conjunto del corsé Negro de Jean Paul Gaultier La gafa de Celine Con el anillo Bulgari La hoodie de Supreme Los pantalones Armani Lo pendiente de sopar Los tacones a Loran Yo que nunca distingui Un Louis Vuitton de Louboutin Se me olvidó Tu voz, tu cara Se partió ando Mi corazón Ya sabe Dios Lo que me encantaba El olor de tus ojos Se me olvidó Como te llamas Se me olvidó Nuestra canción Lo que hasta el olor Que me dejaba En la moda Y el colchón Se fin y cero Estoy cómodo de verdad Así eh Me iba a tener así Que coño Cambio de hora Y tu madre tan sola Me cuyen sin corona Merilín Primadona Soy Yuji Casanova Y tu madre tan sola Dando vueltas por la serie Gente es increíble Lo del Vita aquí Que se vuelve casi jersey Lo ha sido de repente Increíble Otro whisky Otro martini Por ti me hice Lara Kiri Tu voz me recuerda Siri Te mudaste De esa casa Mándame La ubicación No sé si También te pasa No sé Si te dolió O por qué Se me olvidó Tu voz, tu cara Se partió ando Mi corazón Que sabe Dios Que me encantaba El color de tus ojos Se me olvidó Cómo te llamas Se me olvidó Nuestra canción Hasta el olor Que me dejaba En la nueva Y el colchón Qué escándalo De verdad Este tema Yo de verdad A veces pienso Que Que la vida Es una tómbola Tonta Tómbola Qué tema Tío Qué tema Verdad Qué tema El de dime algo Pinta jodido También Pinta que me va A hacer un poquito De taquitaqui rumbo Para los nenos Para los nenes Para los nenes Y para las nenas Los muertos Y las flores Siguiente Sigamos Proximamos Cuánto dura el disco 34 minutos Hostia Es cortito No No sé Acostumbrado A Memo con Dios Que dura más Que una película De Amenábar Tú Pues A ver este Los muertos y las flores Este puede ser bonito También Por el título Estoy aquí ya de puto chill Racionando Los muertos y las flores Pastilla de colores Mi sangre y tus tacones Ja 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 La calle y sus rumores Lo de reírse con H Qué coña es Qué coña es Lo de reírse con H La calle y sus rumores Lo de reírse con H Os reírse con la K Como los brasileños Os reírse con la J Como las personas O con las H Como las hienas Plan Qué team sois vosotros Yo soy J Con la H No me he reído nunca Creo Porque es H Muda Te reirías como asustado Sin embargo La J Ja 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 Y luego La K De los brasileños Como una interferencia ¿Sabes? Pisando mis talones Ma 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 Siento tus pulsaciones Y nos ponemos cabrones Unos días nos celamos Y otros nos damos calores Somos como dos leones El instinto y los cojones Rigiendo como motores Ma 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 No mordemos Susurramos Y si hasta que salga el sol Somos perros Descargados Con collares Silver Gold Sin haberme embalsamado Me robaste el corazón Una llaga a mi costado Jesúsito mi señor Nos comemos par de gramos Y volamos capsulón Soy un santo camuflado La sangre fría de dragón Aquí reímos y lloramos Derramamos Muechandón Me paga el estudio El cristian Pa que vista de Dior Los muertos Y las flores Pastillas de colores Este tema me gusta Este tema me gusta Mi sangre y tus tacones Ja 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 La calle y sus rumores Los gros y decepciones Pisando mis talones Ma 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 Los muertos eran flores Pastillas de colores Mi sangre y tus tacones Ja 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 La calle y sus rumores Los gros y decepciones Pisando mis talones Ma 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 Mi cara en una bogue Con los ojos stony Sin vender mis valores Fuck la poli Ese es el Kodi De negro como sober Extremo como robe Estoy solo y kiki mori Apago el móvil Extremo como robe Robin y esta Extremo duro Buena data Acabo de tirar Porque si me llegáis a decir De negro como lo que ha dicho Ni puta idea Pero por lo menos la otra La entendí Estoy solo y kiki mori Ese es el Kodi De negro como sober Extremo como robe Estoy solo y kiki mori Apago el móvil Que game over Comiendo con traidores Que dicen ser mis brothers Ponen la zancadilla Pa que tropece escalones Cortes y morastones Calambres y templores Se han convertido en anillos Cadenas y medallones Los muertos y las flores Pastilla de colores Muy guapo esto Muy guapo esto Muy guapo esto La calle y sus rumores Locros y decepciones Pisando mis talones Wow guitarrica Bien Sólida Este tema me gusta Tiene algo este tema Así distinto Que mola El beat me mola También No sé Sólido Me gusta Me gusta Me gusta Muy guapo este tema No sé por qué Dime algo Siento que Me va a joder Me va a joder un poquete A ver Dime algo Solo dime algo Dime algo Solo dime algo Dime algo Solo dime algo Por si muero Y mañana te fallo Pesa tanto El peso que yo cargo Mami Dime algo Tú solo dime algo Se cayeron Todas las hojas De mi árbol Mis dos apellidos En placas de mármol Me siguen con los ojos Todos los cuadros Mami Dime algo Tú solo dime algo Se cayeron Todas las hojas De mi árbol Soy dolor y sangre Desde el día del parto Se echan a volar Mis pájaros de barro Y yo me quedo solo Aunque de oro El candelabro Desde abajo Es cara abajo Desde encima Y boca abajo Palma al de ojo Compré un collar de ajos Macalán 12 años De un yerbón Del carajo Y tú dime algo Solo dime algo Me esperaba un tema Totalmente distinto A esto por el título Pero ya esto Al final el título Pues te voy a dar Por un sitio Y por otro Pero me ha gustado Me ha gustado No sé Me ha gustado Como está escrito La de Palma al de ojo Compré un collar de ajos Me ha gustado Por si muero Y mañana te fallo Pesa tanto El peso que yo cargo Mami Dime algo Tú solo dime algo La camisa me parto Y ven mi piel del lagarto Dura como el esparto Fumando un look y blando Con los ojos en blanco Y seis ceros en el banco Ojalá Ojalá yo Buen estribillo de nuevo Bueno este es el puente Me gusta de nuevo Muy bien la verdad O sea me parece lo mejor del disco O sea Como están escritos Los estribillos y tal Me encantan tío O sea súper pegadizos Súper poperos Me encantan Macalán 12 años Y un yerbón del carajo Tú dime algo Solo dime algo Por si muero Y mañana te fallo Pesa tanto El peso que yo cargo Mami Dime algo Tú solo dime algo Dime algo Solo dime algo Por si muero Y mañana te fallo Pesa tanto El peso que yo cargo Mami Dime algo Tú solo dime algo Dime algo Solo dime algo Por si muero Y mañana te fallo Pesa tanto El peso que yo cargo Mami Y antes de terminar Y antes de terminar Bueno Luego lo digo Dime algo Tú solo dime algo Como necesito una novia La virgen Si te vas que sea Para no volver Este tema es increíble Y salió ayer Y me lo he puesto 500 veces De hecho puedo deciros Cuántas veces me lo he puesto Voy a mirarlo en el stats FM Si te vas que sea Para no volver Para no volver Si te vas que sea Para no volver Para no volver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno Me lo he puesto fácil 8, 9, 10, 15 veces En YouTube O sea entre YouTube y Spotify Me gusta este tema Si te vas que sea Para no volver Para no volver Si te vas que sea Para no volver Para no volver Este es un tema increíble Si te vas que sea Para no volver Para no volver Yeah Soy un calcetín de parejado Un cacharro viejo estropeado Un atracador Porque han desarmado Nunca sale tu cara en el dado El doctor dice que te abre claro Borrar tu número recetado Antidepresivos, licores caros Mala mi suerte estoy condenado ¿Qué he comido mami? ¿Qué he tomado? ¿Qué copa de vino o algo en mal estado? Quizá lo nuestro había caducado Quizá son los estragos de ayer Si te vas que sea Para no volver Para no volver Como las que se van a romper Para no volver Si te vas que sea Para no volver Para no volver ¿Qué hago hablando del pasado? ¿Qué hago hablando del pasado? Si ya pasó Mira el monstruo que has creado Sin corazón Amigo falso Me llamaron Por los tres platinos que ganamos Me sirve un trago Y te juro en vano ¿Qué he comido mami? ¿Qué he tomado? ¿Qué copa de vino o algo en mal estado? Quizá lo nuestro había caducado Quizá que el ciego no quería ver Si te vas que sea Para no volver Para no volver Como las que se van a romper Para no volver Si te vas que sea Para no volver Para no volver Como la primera vez Si te vas que sea Para no volver Para no volver Como las que se van a romper Para no volver Si te vas que sea Para no volver Para no volver Como la primera vez Si te vas que sea Para no volver Para no volver Increíble, viejito Ojalá vuelva Ojalá vuelva Ojalá vuelva, no sea la última vez que escuchemos a Cristal Corp Ojalá vuelva Si te vas, que sea pa' no volver, pa' no volver Como los meses, los años, pa' no volver Un aplauso, mi gente Mami, qué bebido que he tomado yo Diez copas de vino o algo en mal estado Muy bueno, muy bueno, la verdad Se me ha hecho corto, tío Se me ha hecho corto Muy cortito, tío Se me ha hecho muy cortito, tío Joder, yo pensaba Que iba a estar aquí hasta las siete y media Reaccionando, tío Se me ha hecho muy corto, tío Me quedo con ganas De ganas Que no, chavales Ahora me lo escucho fuera del vídeo Qué decir, tío Súper especial este disco Necesito una mujer, tío Necesito Necesito querer a alguien, tío Necesito Escuchar este disco Y joderme la vida, tío Es que estoy falto de sentimientos, tío O sea, este disco me va O sea No quiero a nadie Tampoco porque es que luego Si me deja Me pongo pa' no volver Y es que caigo en depresión O sea, es que Caída libre Sin paracaídas Sin protección ni nada No sé, tío Muy buen disco Hay temas que me parecen O sea, una sobrada A unos niveles espectaculares O sea, Primadona, ganas Me parecen unos temas De soplar O sea, de soplar Para no volver Me encanta también 10.000 kilómetros me gusta Perro Perra hambriento me gusta Casanova me gusta Cara a cara quizás Es la que menos me gusta del disco Porque luego La de dime algo Bueno, entre dime y algo Dime algo y cara a cara Estarían ahí como las dos Quizás que más Más así me han dejado Más fresquito y mango Me han dejado Pero luego el resto 150 caciones es un banger Ganas es increíble Casanova Increíble Perro hambriento Increíble No hay manera También me han encantado Rosa Freestyle Muy bueno 10.000 kilómetros 10.000 veces De nota O sea, 10.000 de nota Primadona Primadona Probablemente Era mejor del disco Si no Debatiendo ahí con ganas Los muertos y las flores Me ha parecido un tema Muy especial y muy único También dentro del disco Dime algo Tendría que volverlo a escuchar Y para no volver Es un tema Es un tema muy tema La verdad Ya está mi gente O sea Muy contento Lo necesitaba Lo necesitaba Lo malo es Se que me va a pillar En la época De necesitar Tío De necesitar Corazón en venta Chavales Si alguien lo quiere Comprar Alquilar Lo que quiera Lo vendo por Wallapop Escucho ofertas Una novia para top Arroba Gmail.com Mande en su currículum Vital Sus experiencias Lo que quieran Porque yo necesito Compartir este disco Con alguien Tío Qué bonito Tío Qué bonito Desde aquí felicitar Me voy a incorporar Voy a dejar de De poner la postura De sudapollas De aquí felicitar A A Recycle De aquí felicitar A Jorge A Recycle A Pablo A Pablo Rose A Selecta A Al Kido A la gente De Teicanaz Que ocurran los vídeos A quien haya hecho Los visualizers A toda la peña Que haya currado En este disco Que seguro Que me dejó mucha gente Pero bueno Así los nombres Que primero me han venido Felicidades Me parece un disco Increíble Muy bien trabajado Me parece que es Muy completo En todos los sentidos En lo visual En lo musical En todo Y mi gente Hasta aquí el vídeo Hasta aquí la reacción Espero que os haya molado Yo ahora me voy a joder Un poquito la tarde Con ganas La verdad Me apetece escuchar ganas Me apetece escuchar Primadona Me apetece escuchar Este disco Fuera de Grabar Por la noche Cascitos Luz apagada Abrazarte a la almohada Y así chavales Y que sea lo que Dios quiera Y que sea lo que Dios quiera Mi gente Antes de terminar el vídeo Os pido por favor Que si os ha gustado Os suscribáis Que le deis a like Que me sigáis en Instagram Que estoy a una de los 4.000 Y es una cifra Que mola llegar siempre Y más cositas Que os quiero mucho Que ojalá os haya molado Tanto el disco Como a mí Lo he dicho Un besito Para el Recycle Y para toda la peña Y hasta aquí el vídeo ¿Vale? Hasta aquí la reacción Mi gente Me voy a ver la fama Aliges Aquí se van a pegar Puñetazos y tal Nos vemos ¿Vale? Mi gente Muchas gracias De verdad Por estar ahí día a día Sabéis que es un placer Siempre compartir Este tipo de experiencias Este tipo de discos De artistas Que me gustan tanto Con vosotros Para eso me dice el canal Así que nada Espero que hayáis compartido Este ratito conmigo Que os haya molado Que lo hayáis pasado bien Que lo hayáis gozado Y disfrutado Y hasta aquí La aventura de Casanova Mi gente Nos veremos muy muy pronto Con más tenuitas de Recycle Seguramente Ya veremos cuándo Tampoco le vamos a pedir cosas ¿No? Después de esto Pero bueno Mañana seguís teniendo vídeos Hoy tenéis como 3 o 4 vídeos También por el canal Día activo Semana activa Así que nada mi gente Por aquí me despido Vale Os mando un besazo Tened cuidado Cuidarse mucho Y querer mucho Querer mucho mi gente Querer es muy importante Nos vemos gente Chao 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 Mami que he comido Que he tomado Yo